Bueno, yo creo que es importante una moratoria turística. Entre otras cosas también pedimos una tasa turística, pero también un debate social importante en el que esté implicada la sociedad para saber cuál es el modelo que nos beneficie a todos. Y entre otras cosas que pare los grandes proyectos macroteleros y macroturísticos que están en marcha ahora en Canarias. Es una vergüenza.